En las sombras de la noche, el peligro acecha ya Son pagos y maleantes, expertos de la ciudad Acelerados y cardíacos, van en coche por la ciudad Buscando algo para liarla, algo que les haga flipar ¡Pacos! Los zombies de la noche, ahora se van a despertar Cuidado que a la enjuerga no molesten, no les tocaría la moral Vale antes, somos pagos y maleantes Pero esta noche, solo somos mutantes Nunca quisimos ser papos ni galantes Seguimos siendo los cabrones de antes Somos pagos y maleantes ¡El diablo nos espera! En las sombras de la noche, el peligro acecha ya Son manochimaleantes, espectros de la ciudad Las estrellas les avisan, solo cuentan su verdad Las sirenas hace horas que empezaron a cantar ¡Pacos! El diablo les espera, tienen todas que pagar Puede que en la cobre esta noche ¡O alegremente les deje marchar! ¡Maleantes! Somos pagos y maleantes Pero esta noche, solo somos mutantes Nunca quisimos ser papos ni galantes Seguimos siendo los cabrones de antes Somos pagos y maleantes ¡El diablo nos espera! ¡Vamos! 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 ¡Y maleantes! ¡Vamos y maleantes! ¡Vamos y maleantes! Somos pagos y maleantes Pero esta noche, solo somos mutantes Porque aquí somos en brazos y galantes Seguimos siendo los cabrones de antes Somos bajos y maleantes El diablo nos espera Somos bajos y maleantes El diablo nos espera Somos bajos y maleantes El diablo nos espera Sonriendo Sonriendo